Padrecita de mi vida Padrecita de mi amor Desde que te me acabaste No puedo olvidar tu amor Padrecita de mi vida Aunque estás en el panteón Te traigo en mi pensamiento Dentro de mi corazón A todos mis hermanos y amigos Que disfrutan tener su madre viva Recomiendo que la quieran y la cuiden Mientras ella está presente Y no venerar hermanos Ya cuando sea demasiado tarde Cuando me acerco a tu tumba Me acuerdo de tu querer Que recuerdos te dejaste Como te fui yo a perder Me despido de tu tumba Dejando llanto y dolor Padrecita de mi vida Te llevo en mi corazón Cuando me acerco a tu tumba Me acuerdo de tu querer Que recuerdos me dejaste Como te fui yo a perder Como te fui yo a perder Me despido de tu tumba Dejando llanto y dolor Madrecita de mi vida Te llevo en mi corazón 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 Te llevo en mi corazón